No hay nada mejor que expresar el amor por tus orígenes que a través de la pintura. Esto es lo que ha querido conseguir el pintor zaragozano José Manuel Broto. Diez donaciones, diez presentaciones únicas, que recogen desde lo más íntimo de nuestras raíces hasta lo más profundo de la pasión humana. Broto es un artista que se ha sentido siempre muy querido y muy bien tratado por su tierra, por Aragón, y responde de esta manera con esta donación de diez obras, de las que son diez obras de gran formato, seis de ellas son acrílico sobre lienzo y cuatro de ellas impresiones digitales. Impresiones digitales que van a estar de forma exclusiva en el Pablo Serrano, un museo que apuesta por la inclusión del arte aragonés y por demostrar la importancia de nuestra cultura. Para el gobierno de Aragón, y lo he dicho muchas veces, este Instituto de Arte y Cultura Contemporánea, Pablo Serrano, es un eje vertebrador de las políticas culturales del gobierno. Es un lugar que he dicho que es el lugar, la casa de Pablo Serrano, y tiene que ser y que consideramos y pretendemos que sea el eje, la centralidad de lo que es la cultura aragonesa. En estas piezas se puede conocer el tránsito de la obra de Broto desde la oscuridad al color. Esta pugna en la historia del arte entre el dibujo y el color se rompe con las donaciones del Pablo Serrano. Porque como dice Broto, el color es el verdadero motor de la cultura.